Terminó el viernes pasado el receso invernal y los chicos de jardín y primaria deben volver a clases. Jardín 5 no abre hoy sus puertas y sus directivos nos cuentan por qué. Bueno, estamos esperando que venga la gente de Camusi a habilitar el artefacto cocina que lo recibimos el viernes. La instalaron y bueno, creemos que está en condiciones pero tenemos que esperar la habilitación correspondiente. ¿Cuál es el proceso que corresponde en estos casos? El gasista matriculado se tiene que acercar, presentarnos el informe y después llevarlo a Camusi. Clara, y además hay problemas en algunos de los motores, en los sistemas de calefacción. Sí, de la calefacción está funcionando solamente una parte de la calefacción central. Falta que traigan el otro motorcito para que pueda funcionar completamente toda la calefacción. Estamos a la espera de eso. Por este motivo, los chiquitos no han asistido en el día de hoy y hasta cuándo estiman ustedes va a ser esta situación? La verdad que no sabemos por qué esto es el día a día. Esperamos que se solucione a la brevedad porque queremos empezar y sabemos que los chicos necesitan llegar y tener la calefacción y estar calentitos con el refrigerio. Poder brindar el refrigerio. Claro. Muy bien. Más allá de los inconvenientes que están teniendo en este momento con la calefacción, ¿en qué condiciones se encuentra el jardín? No, está en buenas condiciones para recibir a los nenes. Viene la gente de Camusi y se acerca y nos habilita ya la cocina. Y bueno, y si pueden reparar rápido y pronto el motor para la calefacción. En las salas tenemos calefacción en este momento. La suspensión de clases se comunicó en la mañana tempranito de hoy. Quizás algunos papás no alcanzaron a noticiarse, alcanzaron a llegar con los nenes. No, no, no se acercó ningún papá. Nosotros siempre tomamos la precaución de avisar a prensa y las señas también tienen un listado donde pueden informarle a los papás por mensajitos. De este mismo modo, entonces, van a estar comunicando cuando retomen las actividades. La verdad que sí. Tratamos de informarle de antemano para que no tengan que estar viniendo, tomando frío. Y cada ceño se ocupó de avisarles a los papás para que no vinieran temprano al jardincito. La verdad que sí. Ambos turnos en la calefacción. Sí, en este caso sí, estamos esperando que esto se solucione. También corrió viento, el jardincito hay que limpiarlo, ustedes verán que hay mucha tierra. Así que bueno, por hoy es a la mañana y a la tarde. Se verá el día siguiente.